Por último y entrando en el área gerontológica, estuvimos en Residencia Marsella, una institución que se encarga de la residencia y la asistencia de las personas mayores, poniendo a disposición un equipo interdisciplinario de profesionales de trayectoria y experiencia, logran crear un ambiente familiar y confortable para que nuestros abuelos se sientan cuidados, cómodos y felices. Nos encontramos en Residencia Marsella, vamos a hablar con su titular, el señor Arturo Graña. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, una entidad dedicada a la atención de adultos mayores. Exacto. Ubicados en pleno barrio. Estamos en barrio Recoleta, más Tirando a Recoleta, la calle French, estamos acá desde el año 2008. En ese momento hicimos una remodelación de la parte de Ilicia, bueno, esto es una casa que tuvo necesidad de manejar ciertas remodelaciones. Sí. Bueno, abrimos en ese año y hemos avanzado totalmente de cero, hemos arrancado muy de a poco, la gente del barrio nos empezó a conocer y la realidad es que hemos trascendido en la zona a nivel justamente de esas recomendaciones que normalmente para estos tipos de lugares son muy importantes. Sí, me hablaba fuera de cámara que el boca a boca tal vez es la publicidad. Tal cual, es lo más importante porque, bueno, obviamente que el prestigio en este tipo de lugares es mucho más valorado que en otras actividades y en otros servicios. No nos olvidemos que todos los alojados son personas cuyos familiares obviamente que tienden a generar un espacio de mejora en su estado, esperan que sean atendidos de una manera casi similar a la casa. Sí, muy personalizada, ¿no? Tienen, exacto, y tienen esperanzas en que, bueno, la persona obviamente pase acá sus mejores días también. Sin duda. Y qué mejor que arrancar por lo menos con una recomendación, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Arturo, ¿atendida por un equipo interdisciplinario de profesionales? Tal cual, sí, sí. Nosotros tenemos profesionales, tenemos obviamente un director médico, tenemos una doctora que se encargan de la parte de salud, hay seguimientos diarios de todos los alojados, tenemos el servicio de enfermería que también abarca las 24 horas, tenemos una enfermera profesional, más lo que son las auxiliares y asistentes que se encargan de asistir, obviamente, en las necesidades que requiera cada persona. Claro. Las que están día a día con el paciente, ¿no? Exactamente. Si en cierta forma son la base de este tipo de lugares, normalmente las personas que están más en contacto con los alojados, las que se ganan, la confianza de ellos, las que tienen que contenerlos, ese tipo de características, nosotros la valoramos mucho en el personal, porque justamente le damos mucha preponderancia al trato, pero además de respeto y de cordialidad también, que tengan un trato cariñoso, agradable, es muy importante. Que se sientan como casas. Exactamente. Este debe ser un hogar. Exactamente. Eso es muy importante. Obviamente es muy difícil de reemplazar eso, pero llegar a un punto casi de cercanía ya es un logro, porque las personas necesitan, obviamente, también para su estado de salud, necesitan el cariño, necesitan la contención. Totalmente. Hay veces que hasta es mayor en este tipo de lugares que la que puedan tener en su casa misma, porque hay muchas ocupaciones de la familia, muchos hijos que están trabajando, que tienen ocupaciones. Entonces, a veces, el hecho de estar en estos lugares, también ayuda a la que la persona se manifieste mucho más asiduamente, que esté mucho más en contacto con otras personas de su edad. Ayuda primero a la comunicación, obviamente que es básica, y digamos, tener interlocutores con una sintonía similar es muy importante. Lamentablemente, bueno, para la gente de generaciones de 80 años, 90 años, eran otras épocas muy diferentes a las de ahora, las comunicaciones se dan por vías muy diferentes, entonces, que estén en sintonía con gente de su edad y que puedan tener características similares en cuanto a los gustos, en cuanto a formas de hablarse. Es muy importante porque es como sentirse en un ámbito conocido. Claro, y verse reflejado con el otro, ¿no? Exacto. Tal vez con una vivencia parecida, similar. Sí, de épocas similares, de historias similares y de, bueno, vivencias muy similares. Me comentabas también, Arturo, que aquí hay gente tal vez no tan longeva, hay gente muy pobre. Sí, nosotros tenemos, la realidad es que, bueno, a veces por diferentes necesidades, que pueden ser por un tema de vivienda, que pueden ser por un tema de evitar la soledad. Sí, hay situaciones muy diversas en este tipo de lugares. No solamente es gente que requiere una asistencia, a veces se da por temas que tienen que ver más con la soledad, el atenderse o, por ejemplo, una cosa muy básica que tiene que ver con el cocinar y prácticamente ser atendido desde un lugar donde prácticamente no tenga que ser, no tenga que hacer nada. Vivir más cómodamente o placenteramente. Digamos, hay una diversidad muy grande. Es verdad que la mayor cantidad de gente, y en general este tipo de lugares es así, es gente con alguna dependencia. Tenemos también personas con dependencias, tenemos personas con dependencias a nivel cognitivo, a nivel físico, algunas con una dependencia leve, otras un poco más agudas. Pero sí, es verdad que los factores de ingresos son bastante variables. Y en general es bueno porque también es una manera de expandir un poco más la sociabilización con personas de algún tipo de edad diferente. Y eso ayuda, también hace sentir con cierta utilidad a las personas que son más jóvenes y que a veces hasta actúan un poco más de contención, de ayuda, de solidaridad a las personas mayores. Y eso las estimula también. Son situaciones que realmente a veces son hasta emotivas. Arturo, ustedes cuentan con diferentes talleres. Exactamente. Nosotros por la tarde, todos los días tenemos actividades. Que esto tiene que ver, como hablamos antes, con la parte social. Ayuda mucho también a la integración social. Las actividades son grupales, con lo cual eso lo hace de una situación más distendida, más agradable. Tenemos profesionales que se ocupan de eso. Tenemos una psicóloga, tenemos una terapista ocupacional. O sea, desde lo técnico mostramos cierto tipo de actividades que sirvan, que tengan una llegada, sobre todo a nivel de las personas de edad y sus gustos, sus características. Y la realidad es que, también como decía en un principio, todo lo que sea la distensión, todo lo que sea la sociabilización, la estimulación, todo eso ayuda en definitiva a la salud. A la mejor calidad de vida, ¿no? Tal cual, en general a la calidad de vida. Y termina siendo muy efectivo también en la parte de la salud, en la voluntad, en el estado de ánimo de la persona. Bueno, en definitiva, este tipo de actividades, además de todo lo que hablamos recién, obviamente que ayuda a la persona, cuando recién ingresa, a una adaptación un poco más agradable, un poco más llevadera. Más fácil, ¿no? Exacto, más fácil de sobrellevar. Las personas normalmente cambian ámbitos, cambian lugares y todo eso es difícil para cualquiera. Claro, porque yo pienso, ¿no? A veces son situaciones traumáticas. Cuando hablamos de una mudanza, es una situación de... Para cualquier persona, no necesariamente para una persona de edad. El hecho de que ustedes lo puedan contener desde este lugar con sus pares, con los profesionales... Es atravesar un camino mucho más fácil y llevadero, desde ya que siempre existe ese conflicto interno de entrada que es inevitable, pero la forma de sobrellevarlo es un poco más sagrada. Claro, es como que ustedes pueden hallar ese camino, ¿no? Y somos conscientes de toda esa situación primaria que es difícil, que es difícil, digamos, cambiar cosas, cambiar situaciones y que, bueno, por eso somos también más complacientes, somos también más contenedores, sabemos de ese pequeño trance que se pasa y que, bueno, tenemos que ser un poquito más flexibles en esos momentos, ¿no? Exactamente. Arturo, si hacemos un balance de estos años, desde el año 2008 en adelante, hablamos del crecimiento de Marsella, hablamos del crecimiento en infraestructura con respecto a sus profesionales, ¿tenemos un balance positivo? Sí, sí, evidentemente ha sido positivo. Yo en la actividad estoy hace 30 años, yo funcionaba con otros establecimientos en otros barrios, aquí en La Recolecta comencé con este establecimiento en el 2008. Este, pero, obviamente, todo fue positivo, hemos avanzado muy rápidamente, estamos con una estructura totalmente cubierta, y la realidad que lo que más, más allá de lo comercial, lo que nos llena de orgullo es la satisfacción de, a veces, escuchar los familiares, de escuchar lo conforme que están, lo satisfechos, lo satisfechos, lo contentos de haber tomado la decisión, digamos, eso es lo positivo de este tipo de actividad, que siempre a veces es duro, porque uno está manejando situaciones de salud límites, pero tiene también su contrapartida en las satisfacciones que se reciben desde ese lado. Claro, uno en definitiva termina conformando una gran familia, ¿no? Con el paciente, con los familiares, y ustedes al involucrarse... Eso es lo que tratamos de llegar. Evidentemente, a veces, en la cantidad de gente, esto es una estructura bastante grande, tenemos 65 alojados, entonces, a veces, tratamos de mantenerlo dentro de lo posible, como si fuera un hogar, desde ya que es difícil, lo que tenemos la facilidad, y por eso es importante que se maneje en este tipo de lugares esa familiaridad que pueda existir, tenemos la posibilidad que aquí son plantas independientes, o sea, cada piso funciona como un mini establecimiento. Entonces, cada piso son 15, 16 personas que van funcionando como mini residencias y que, dentro de todo, se va conservando, aunque sea limitadamente, esa familiaridad, porque tienen su personal, tienen su comedor... Claro, como independiente uno del otro. Como independiente uno del otro. Entonces, ya que para las características de actividades y a veces de otros eventos, se pueden ir de un piso al otro, y también a veces ayuda a intercambiar amistad con otras personas de otros pisos. Claro, exactamente. Muy bien, estuvimos en Residencia Marsella. Arturo Graña, gracias por habernos recibido, por permitirnos conocer esta entidad que tanto tiene que ver con la familiaridad, con el compromiso y con el esfuerzo. Bueno, el agradecido soy yo por permitirnos darnos a conocer y espero que seamos útiles para la gente que nos mira y realizar una llegada un poco favorable a este tipo de lugares. Este es el objetivo nuestro. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Hemos llegado así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero que haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal 425 Nueva Imagen o en simultáneo a través de www.nuevainagentv.com.ar Si quieren acceder a las entrevistas ya emitidas, lo podrán hacer a través de www.talentoempresario.blogspot.com Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspició este programa Imeko Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. www.asistenciaexclusiva.com Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores las 24 horas. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Centro de Días Sin Límites. Cerveti 359, Monte Grande. Teléfono 4281-3902. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet. España 294, El Talar. Teléfonos 4726-9321 y 4726-8574. Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu. Calle 8, número 548, La Plata. Teléfono 0221-421-1446. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635, Capital Federal. Teléfono 4305-5095. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500.